El Sebaot, en el nombre de Nuestra Don Yahshua Mashiach, Abba, daré este tema médico por el bien de los amados Sahin y Ahayot, de gozo y paz, no solamente de gozo y paz, sino de los Kedoshin, los santos a nivel mundial, y de los amigos o amigas que nos ven a través de Internet. Siéntense por favor, amados Sahin. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet, todo el material es gratuito, hay videos, hay apuntes, hay audios, esa es una congregación mesiánica. Nosotros guardamos la Torah, lo que es la ley de Dios, ustedes la han conocido así. Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos la santidad, y no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hay una sustancia, bendito es el nombre de Yahweh, hay una sustancia en la naturaleza, de hecho el Eterno, pues nos hizo de minerales, nos hizo de la tierra, y hay una sustancia que se llama magnesio. El magnesio, de hecho, está en la tierra, y las plantas aprovechan, digamos, el magnesio, lo van absorbiendo, y entonces llega a las plantas, tú ya sabes cómo, necesitan de sol, necesitan de agua, pero en sí el magnesio, no es que esté ya en la planta como tal, sino que lo absorbe de la tierra. Ahora, ¿para qué sirve el magnesio? Porque el magnesio normalmente lo has oído como magnesia, y que sirve para cuando hay problemas de estreñimiento y demás, es parte de lo que el Eterno creó en cuanto el cuerpo humano, y por el pecado, pues son las enfermedades. Pero quiero dar esta plática, decía yo, por el bien de muchos amados a Jim y a Hayod, que padecen del sistema nervioso. Si tú eres muy nervioso, eres muy nerviosa, padeces mucho de estrés, o inclusive ya lo último, crisis de pánico, para las personas que no son creyentes, porque los creyentes no vamos a tener, ni tenemos crisis de pánico, el magnesio es lo mejor. ¿Para qué sirve el magnesio? Relaja los músculos. Es un relajante muscular, y entonces la tensión muscular desaparece, o se controla en un buen porcentaje, casi el 95%. El magnesio equilibra el sistema nervioso. Entonces, hay veces que hay sustancias que se alteran, disminuyen, o se aumentan mucho, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, la dopamina, la adrenalina, de lo cual ya hemos hablado, la noradrenalina, conocida como epinefrina, o norepinefrina, y entonces, el magnesio equilibra mucho el sistema nervioso, en cuanto a las sustancias, los mediadores químicos. Ahora, el magnesio hace que produzcamos serotonina, y que la serotonina se produzca bien, y la serotonina, por así decirlo, es una sustancia que el Eterno ha permitido, que hay en el cuerpo, para el bienestar de la persona. O sea, las personas que tenemos la serotonina normal, nos sentimos bien, nos sentimos frescos, nos sentimos fuertes, a pesar de que va uno ya en años, en el caso mío, por ejemplo. Entonces, el magnesio va a hacer que la serotonina, se mantenga a un nivel normal. Hay muchos antidepresivos, que nosotros como médicos utilizamos, al menos yo como médico utilizo, para las personas que no quieren nada, con la bendita Torah, la palabra del Elohim de Israel, y entonces, bueno, pues no dejan otra alternativa, más que prescribir un antidepresivo. Y los antidepresivos, lo que hacen es aumentar la serotonina. Entonces, una manera de aumentarla, normal, o sea, naturalmente, sin un medicamento antidepresivo, sería el magnesio. Es lo mejor, él es lo mejor. Ahora, decía yo que el magnesio es un mineral, se encuentra en la tierra, en la química, en química, nosotros lo abreviamos como, abreviamos como MG, MG, siempre en las fórmulas químicas decimos MG. El magnesio es antiestrés, es antiestrés. No hay que recurrir a las drogas en cuanto, me refiero, pastillas que ya están controladas y demás, porque el magnesio es muy bueno para el estrés, y es natural, y es barato, es barato. Ahora, cuando una persona tiene mucha fatiga, bueno, puede tener la presión alta, o baja más bien, o puede tener alguna situación de bradicardia, latido de corazón muy lento, etcétera, pero generalmente, si una persona tiene su presión normal, si no tiene parasitosis, si no tiene anemia, y tiene fatiga, lo que tiene es falta de magnesio, falta de magnesio. El magnesio es excelente para el insomnio, si las personas que no pueden dormir, toman magnesio, y entonces pueden relajarse muy bien, y poder dormir, y vuelvo a repetir, después hablaremos de las dosis, y se puede hacer aquí sin ningún problema, porque el magnesio es natural, es decir, no va a haber problema para conseguirlo. Ahora, la medicina, los medicamentos, no todos, pero sí algunos, o un buen porcentaje de ellos, que se utilizan para los nervios, como tú has oído, para el estrés, etcétera, generalmente afectan la memoria, el magnesio no, el magnesio aumenta la capacidad de memoria, inclusive en personas de mayor edad, entonces, repito, no todos los medicamentos, psicotrópicos, como le llamamos, no todos los ansiolíticos, de prescripción médica, que te recogen la receta, pero sí la gran mayoría, hacen que la memoria anterógrada, se vaya para abajo, entonces, el paciente, se puede acordar de cosas, de muchos años antes, pero a veces no recuerda, lo que comió hoy a mediodía, entonces, cuidado con esos medicamentos, el magnesio, no causa ese problema, el magnesio, relaja, pero, lo que va a hacer es, al lugar de quitar la memoria, o afectar la memoria, mejor dicho, la va a aumentar, aumenta la memoria, cuando un paciente, tiene falta de concentración, a veces decimos, o el mismo paciente dice, doctor, no necesitaré unas vitaminas, etcétera, lo que necesita la gran mayoría, de los pacientes, es magnesio, para la concentración, lo mejor es el magnesio, es el magnesio, ahora, los pacientes, que tienen de palpitaciones, latidos rápidos del corazón, o inclusive arritmias, cardíacas, es decir, cuando el corazón, no está latiendo a su ritmo, lo mejor es el magnesio, antes, que otra medicina, que, y lo voy a decir, con toda autoridad, porque soy médico cirujano, ya de muchos años, antes, que lo que pueda prescribir, un cardiólogo, que sea muy, y respetamos, yo respeto mucho, a los colegas cardiólogos, pero antes de lo que pueda restar, un cardiólogo, así muy sofisticado, para las arritmias, lo mejor es utilizar magnesio, el magnesio, quita las arritmias, cuando el corazón, está latiendo, de una manera, que no es la correcta, ahora, el magnesio, interviene, en más de, 350 reacciones, enzimáticas, y este video, a propósito, lo estoy haciendo, porque muchos hermanos, estuvieron, escribiendo, hablando por teléfono, diciendo, queremos que el RUE, hable de esto, queremos que el RUE, o el doctor, hable de esto, porque ciertamente, a veces, encuentras en internet, muchos videos, pero no son subidos, por gente profesional, es decir, alguien se pone una bata blanca, y de repente, dice que es médico, o alguien, que es casero, empieza a, a dar referencias, de, el cloro, del sodio, del magnesio, etcétera, pero son videos caseros, que no están apoyados, con, como con un profesional, entonces, por eso, por amor al Eterno, en primer lugar, y por amor a ustedes, estoy filmando este video, estoy grabando, este audio, porque no te está hablando, una persona casera, sino un médico, ya con 40 años de experiencia, para acabo de Yahshua Mashiach, para la gloria de Yahshua Mashiach, entonces, el magnesio, interviene en más de, 350 reacciones, enzimáticas, el magnesio, tiene que ver, con todo, hay sustancias, pondré un ejemplo, el cloro, si, y nosotros en química, CL, ponemos, el cloro, tiene determinadas, actúa en determinadas reacciones, enzimáticas, pero el magnesio, se lleva a todos, el magnesio, es importantísimo, para el organismo, por ejemplo, una de las reacciones, enzimáticas, y vean, que tan importante es esto, por ejemplo, el calcio, es el cuarto factor, de coagulación, si no hay magnesio, aunque haya calcio, no se coagula igual, es decir, el paciente puede tener una herida, se hace una herida, y está sangra, y sangra, y sangra, y sangra, etcétera, porque le falta magnesio, entonces, para que se, se aproveche bien el calcio, tiene que haber magnesio, para buenos dientes, el magnesio, para buenos huesos, el magnesio, es decir, dar calcio, sí, pero darlo acompañado de magnesio, en el embarazo, por ejemplo, en el embarazo, si se dan cierto tipo de vitaminas, y minerales, pero no se da magnesio, está incompleto, entonces, en la mayoría de productos, que yo receto, para mis pacientes, que están embarazadas, tienen que llevar magnesio, si tiene una buena dosis, por ejemplo, 50 miligramos de magnesio, en cada tableta, para una mujercita embarazada, es más que suficiente, entonces, repito, el magnesio, tiene que ver, con más de 350, reacciones enzimáticas, y una cosa curiosa, la primer pregunta, que a veces, hacen los pacientes, es, oiga doctor, y esto no produce cálculos, cálculos en los riñones, no, el magnesio, esto es algo muy importante, porque ahí me encontré, en internet, una que otra, referencia, de que cuidado con el magnesio, produce cálculos, es al contrario, si hay buena dosis de magnesio, entonces, lo que va a hacer, es que no se van a producir, no se van a producir cálculos, en los riñones, cuando falta magnesio, entonces, el oxalato de calcio, se va cristalizando, en los riñones, y es ahí cuando viene, la litiasis renal, o sea, los cálculos renales, pero el magnesio, no va a producir, cálculos renales, como tal, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, entonces, el magnesio, se puede tomar, sin preocupación, ahora, no vengo aquí, a recetar, así, al ahí se va, no, no, voy a dar, varias, 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 reglas, para seguir, en breve, ahora, el sistema nervioso, es lo que controla, todo el sistema nervioso central, entonces, nosotros vemos, que hay neurotransmisores, y neuromoduladores, para que todos los neurotransmisores, y los neuromoduladores, funcionen bien, se necesita magnesio, cuando un paciente, por ejemplo, está tomando diuréticos, porque retienen líquidos, y se le da, por ejemplo, furosemida, y está bien ese diurético, o hidroclorotiazida, y está bien ese diurético, o cualquier otro diurético, con ácido etacrínico, y demás, generalmente, como médicos, damos potasio, porque si, si se pierde potasio, potasio, dije, se pierde potasio, con el diurético, pero también, se arrastra magnesio, entonces, en pacientes, que están recibiendo, una dosis agresiva, por así decirlo, de diuréticos, no nada más, hay que prescribir, cloruro de potasio, sino magnesio, porque si no, entonces, el paciente, va a empezar con calambres, los calambres, se dan, es una contractura muscular, por falta de, generalmente, de cloruro de potasio, pero muchas veces, los calambres, se dan por falta de magnesio, inclusive, pacientes, que no toman diuréticos, y que tienen calambres, en las noches, generalmente, no es por falta, de cloruro de potasio, sino por falta, de magnesio, y ahora, vamos a ver en breve, cuáles son los alimentos, donde viene el magnesio, antes de pensar, en tomar algunas, tabletas de magnesio, ahora, cuando hay, alteración, del estado de ánimo, o sea, trastornos del ánimo, del estado de ánimo, es, yo prescribo el magnesio, es, importantísimo, prescribir magnesio, recordemos, que muchas enfermedades, tienen un trastorno espiritual, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, pero el magnesio, en estas enfermedades, cae, mucho, muy bien, repito, en la ansiedad, en el estrés, los nervios, que tú conoces, de ser muy nervioso, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno bipolar, el magnesio, da excelentes resultados, hay pacientes, que son deportistas, por ejemplo, tengo pacientes, que son deportistas, pacientes que van al gimnasio, o que, o que corren mucho, o son, de bicicleta de montaña, aficionados al, al ciclismo de montaña, y demás, y esos pacientes, esas personas sudan mucho, no nada más hay que darles potasio, hay que darles magnesio, y van a rendir mucho más en el deporte, ahora, decía yo que los diuréticos, disminuyen el potasio, y también el magnesio, es muy importante eso, si alguien de ustedes, está tomando diuréticos, y le ha prescrito su médico, sales de potasio, cloro de potasio, a veces vienen en tabletas efervescentes, a veces vienen en sobres de polvo, o a veces vienen en grajeas, que se tragan, que se toman, así se pasan, es muy importante, que si has tenido calambres, veas si no te hace falta magnesio, o sea, seguramente te falta magnesio, bueno, cuando hay cefalea, el clásico dolor de cabeza, y ya también está el tema de la migraña, que a veces, o muchas veces tiene un trastorno espiritual, pero en dolores de cabeza muy intensos, que generalmente son, dolores de cabeza tensionales, volvemos al estrés, volvemos a los nervios, la mayoría de las personas, es muy común que tomen dos, tres analgésicos, y dicen, ya se me quitó el dolor de cabeza, y mañana veré cómo estoy en el trabajo, y tiene cantidad de trabajo, y tiene mucho estrés, tiene muchos nervios, tiene mucha ansiedad, y otros dos analgésicos, adentro del organismo, entonces, lo mejor es tomar magnesio, y esos dolores de cabeza tensionales, que dan, etcétera, se van, ahora, cuando el paciente come mucha azúcar, panes de dulce, y demás, o toma mucho alcohol, cualquiera de esos, aspectos, va a disminuir, a disminuir mucho el magnesio, el alcohol es diurético, y entonces, aunque no esté tomando una pastilla de diurético, está eliminando mucho, por la orina está eliminando mucho magnesio, y el paciente va a tener problemas, no solamente su corazón, va a tener problemas, hasta en los huesos, decía yo, los dientes, etcétera, 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 si el paciente come mucha azúcar, aunque no sea diabético, va a tener una disminución del magnesio, ahora, más si el paciente es diabético, en el paciente diabético, hay un, hay un, un síndrome, el síndrome es poliuria, o sea, muchas, mucha orina, polidipsia, mucha sed, polifagia, que es mucho comer, entonces, precisamente, porque está orinando mucho, está perdiendo mucho magnesio, y va a tener calambres, y va a tener muchas otras alteraciones, inclusive, cardíacas, ahora, qué tipos de magnesio hay, hay muchos tipos de magnesio, por ejemplo, gluconato, hay óxido de magnesio, hay citrato de magnesio, cuál magnesio tomar, en caso de que se necesitara, cualquiera de ellos, da el mismo resultado, yo sé que alguno, que otro podía rebatir ahí, decir, no, es mejor el citrato, es mejor el óxido, por cierto, hay óxido de magnesio, y es excelente, el problema, es que muchas veces, en internet, vas a encontrar, que es mejor este, es mejor el otro, porque lo venden ellos, entonces, yo aquí, desenmascaro eso, como médico cirujano, si es gluconato, si es óxido de magnesio, y citrato, va a dar el mismo resultado, en cuanto antiestrés, antiarrítmico, etcétera, 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 decía, yo hoy quiero recalcar mucho esto, en los calambres musculares, porque hay muchos pacientes, que no toman diuréticos, y que me llegan al consultor, y me dicen, oiga, yo tengo muchos calambres, en la noche, segurito, si no está tomando diuréticos, es falta de magnesio, no falta de potasio, sino es falta de magnesio, en los hipertensos, está súper indicado el magnesio, que hace el magnesio, como calma el estrés, entonces las arterias se relajan, aparte de que relaja las arterias, la presión va a disminuir, y ahí es donde pido yo, mucha, mucha cordura, para utilizar el magnesio, porque, si alguien está tomando, por ejemplo, un antipertensivo, no hay el riesgo, de que baje más la presión, de lo que debe, más de lo normal, pues, no hay ese riesgo, no pasa nada, no pasa nada, porque es una sustancia natural, lo que sí puede ser, que se necesite, ajustar la dosis de magnesio, para que el paciente, no se sienta, en un momento dado, cansado, y ustedes me dirán, doctor, o Roe, no está usted diciendo, que es para la fatiga, sí, pero es que si se toma, demasiado magnesio, también puede llevar, un efecto sedante, y eso causaría, una fatiga, y no es culpa del magnesio, sino de la persona, que muchas veces piensa, que por tomar más medicina, se va a sentir mejor, tengo de hecho pacientes, que han sido intoxicados, tomándose vitaminas, ellos mismos van a la farmacia, y piden, deme esta vitamina, ¿cuál es la dosis? le dicen al farmacéutico, una tableta diaria, ellos dicen, pero estoy muy cansado, pues tómese tres, o él mismo se lo autorreceta, y eso está muy mal, no debe de ser, bueno, entonces, en los hipertensos, va a normalizar la presión, va a evitar las taquicardias, y algo muy interesante, realmente el hipertensos, tiene colesterol, malo, elevado, el magnesio, disminuye el colesterol, malo, y aumenta el colesterol, bueno, porque el colesterol, bueno, lógico, tiene que haber en el organismo, hay personas, que no quieren tener nada, de colesterol, el colesterol, tiene que haberlo, en el organismo, todo lo que puso el eterno, es por algo, entonces, disminuye el colesterol, malo, y aumenta el magnesio, el colesterol bueno, ahora, muchos pacientes, aunque no tienen calambres, tienen espasmos musculares, no me refiero a los tics, que mucha gente tiene, sino que de repente, el paciente puede llegar, y puede sentir, más que un tic, que se le están moviendo, los músculos demasiado, no es un calambre, como tal, son espasmos musculares, y generalmente, es por falta de magnesio, ahora, esos espasmos musculares, no solamente van a ser, en los músculos, por ejemplo, del antebrazo, sino los mismos, espasmos, de los vasos sanguíneos, entonces, el magnesio, está muy bien indicado, para los pacientes, que tienen ya, problemas complicados, por ejemplo, una angina de pecho, ya eso, estamos hablando, de cosas mayores, está muy bien indicado, el magnesio, ahora, en las arterias, se acumula, el colesterol malo, y también, se acumula, calcio, es decir, que el calcio, es muy bueno, pero, pero, si el paciente, no lleva una dieta equilibrada, si no hace ejercicio, es sedentario, tiende a la obesidad, entonces, el calcio, se va a acumular, en las placas, de ateroma, de las arterias, y, el magnesio, lo que hace, para bien, es que, el calcio, no se fije, ya hablamos de los riñones, en el oxalato de calcio, que no se van a formar, cálculos, porque, evita que el oxalato de calcio, se cristalice, pero, en los vasos arteriales, por ejemplo, quemas las coronarias, que son las arterias del corazón, va a evitar, que el calcio, valga la redundancia, se calcifique, en esa ateroma, porque, cuando se rompen los ateromas, es cuando vienen los infartos, las embolias, etcétera, etcétera, todo eso que tú ya has oído, entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, ahora, en la célula, en las células del organismo, tenemos, cada célula, tiene su núcleo, su nucleolo, el citoplasma, la membrana celular, pero hay, un organelo, por así decirlo, que se llama mitocondria, y la mitocondria, es la encargada, de la oxigenación, de cada célula, de nuestro cuerpo, sea del ojo, sea, por ejemplo, en el caso del hígado, sea del intestino, sea del estómago, sea en los músculos, etcétera, etcétera, entonces, es en la mitocondria, donde actúa el magnesio, es muy importante, porque el magnesio, no va a actuar, en otra parte, que no sea tan necesaria, si yo estoy diciendo, que tiene, una intervención, en más de 350, reacciones enzimáticas, bueno, sería interesante ver, y es interesante observar, que el magnesio, va a utilizarse mucho, por la mitocondria, ahora, ya hablé, en otra ocasión, de la vitis vinífera, ya hablé, o sea, de la semilla de uva roja, ya hablé, sobre la diabetes, y otras, otras enfermedades, pero el magnesio, también, para los diabéticos, es importantísimo, porque aparte, que tienen mucha diuresis, y más, si es hipertenso, y está tomando diuréticos, le va a caer muy bien, vamos a suponer, que hay un paciente, que tenga una prediabetes, muchos médicos, no están de acuerdo, con ese, sobre todo, médicos más jóvenes, o jóvenes, no están de acuerdo, con ese concepto, de prediabético, dicen, no, o hay diabetes, o no la hay, no, si hay prediabetes, el organismo, va avisando, va avisando, se aumentan los niveles, de glucosa, como que la cosa, no anda bien, entonces, el paciente, lo primero que tiene que hacer, es llevar a cabo, una dieta muy buena, muy sana, pero, sin embargo, vamos a suponer, que, que la dieta, fuera insuficiente, antes de recurrir, a un tratamiento, con, antidiabéticos, como tal, el magnesio, es mucho, muy bueno, para controlar, los niveles de azúcar, la glucosa, en la sangre, entonces, podemos decir, que el magnesio, lo digo con, con la autoridad, como médico, regula el azúcar, en la sangre, y eso es mucho, muy importante, ahora, los alimentos, procesados, no traen magnesio, traen conservadores, traen mucho sodio, mucha sal, entonces, esos alimentos, procesados, no hay que consumirlos, hay que consumirlos, lo que el eterno, nos ha dado, a través de la naturaleza, pero, todo lo que son, alimentos procesados, no traen magnesio, en Estados Unidos, de Norteamérica, lo vemos, por los hermanos, que van, y pacientes, que van viniendo, etcétera, etcétera, dicen, yo doctor, yo, todo lo como, procesado, entonces, ya estamos viendo, una alarma, de que no está consumiendo, el suficiente magnesio, y por eso, se vuelven fácilmente, hipertensos, y por eso, la glucosa, se empieza a disparar, aparte, están comiendo, demasiadas calorías, recuerden, que el hecho, de comer mucha azúcar, o tomar mucho alcohol, va a disminuir, el magnesio, entonces, no ir hacia, los alimentos procesados, porque ellos, prácticamente, son cero, en magnesio, ahora, el problema, está también, en que no se tiene, una buena alimentación, no se comen frutas, no se comen verduras, etcétera, etcétera, vuelvo a repetir, porque esto es muy importante, si te han detectado, la glucosa, ya elevada, etcétera, toma magnesio, te vas a sentir muy bien, no te lo está recomendando, una persona que no sabe, te lo está recomendando, un médico, hay un, hay un, hay un, padecimiento, que se llama, osteopenia, que quiere decir, que baja el calcio, en los huesos, una deficiencia, del calcio, en los huesos, y si no se trata, esa osteopenia, la paciente, generalmente es mujer, son mujercitas, pero también hay varones, va a acabar, en una osteoporosis, entonces, generalmente, damos calcio, pero a veces, no se da magnesio, entonces, lo correcto, es dar calcio, con magnesio, y así se evita, la osteopenia, o sea, la baja del calcio, la descalcificación, pues de los huesos, y se va a evitar, lo más grave, que es una osteoporosis, porque, la osteoporosis, puede desencadenar, hasta una fractura, de cadera, y después, ya las personas, no quedan igual, aunque se les ponga, una prótesis, que se llama, de Austin Moore, es la cadera, completa, para el, el movimiento, del, de la pierna, digamos, del muslo, entonces, el magnesio, es lo mejor, para evitar la osteopenia, y la osteoporosis, desde luego, acompañada de calcio, pero dando magnesio, ahora, donde se encuentra, el magnesio, todo lo que sean, frutos de hoja verde, oscuro, de verde oscuro, por ejemplo, como el perejil, trae mucho magnesio, las espinacas, a comer espinacas, como Popeye, mucha espinaca, trae mucho magnesio, el brócoli, trae mucho magnesio, el cacao, sin endulzar, el cacao, sin endulzar, es magnífico, trae mucha cantidad, de magnesio, y en cuanto a semillas, encontramos, por ejemplo, las nueces, trae mucha cantidad, de magnesio, las almendras, la avena, que por cierto, hay un audio, que lleva muchas reproducciones, gracias a la vaca 2, al padre eterno, ahí hablo sobre la linaza, aceite de olivo, y avena, la avena, trae mucho magnesio, el trigo, trae mucho magnesio, y en cuanto a frutas como tal, o frutos, hablando de frutos, papaya, trae mucho magnesio, la papaya, el jitomate rojo, no el tomate verde, sino el jitomate rojo, el melón, también trae mucho magnesio, las fresas, trae muchísimo magnesio, la sandía, y los frijoles, muchísimo magnesio, entonces, no solamente los de hoja verde, os juro, pero quise dar varios, otros alimentos, ahora, ciertamente, para un problema de hipertensión, lo mejor es comer esto, porque muchas personas dicen, bueno, me siento bien, porque ya bajé de peso, sí, pero que es que también están consumiendo magnesio, tal vez no a las dosis, que se requiriera, para controlar una hipertensión, pero sí, sí, actúa muy bien, si ustedes comen todo esto, van a obtener buena cantidad de magnesio, ahora, el magnesio, atraviesa la barrera hematoencefálica, eso para uno como médico, cuenta mucho, porque hay medicamentos, que no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces, como atraviesa la barrera hematoencefálica, va a ser, es un mineral, no es una vitamina, pero voy a decir esto, me atrevo a decir esto, va a actuar como una vitamina para el cerebro, por eso es lo de la memoria, por eso es lo de los neurotransmisores, y neuromediadores, o moduladores, en el sistema nervioso central, entonces, el magnesio, atraviesa la barrera hematoencefálica, es algo que nosotros, como médico, siempre, al menos yo como médico, tengo muy en cuenta, que se puede atravesar, esa barrera hematoencefálica, porque hay ciertos medicamentos, que no atraviesan la barrera hematoencefálica, hay otros que no conviene, hay otros medicamentos que no conviene, que atraviesen la barrera hematoencefálica, por eso no hay que autorrecetarse, en este caso, te lo está recomendando un médico, ahora, nuestros abuelos comieron más sanamente que nosotros, siendo honestos, y llegaban, tal vez a más edad, y mucho más fuertes, sus manos eran fuertes, aparte que eran campesinos, muchos de ellos, o pastores, me refiero de ovejas, animalitos, entonces, ellos comieron mucho mejor, ahora, la tierra, como tal, ha ido perdiendo, minerales, por tanta contaminación, y por los mismos fertilizantes, entonces, por eso decía yo, aunque se coma mucho perejil, o se coma mucha sandía, o papaya, melón, nueces, amendras, etcétera, todo lo que mencioné anteriormente, a veces no se obtiene la cantidad, cantidad suficiente de magnesio, porque la tierra misma, está bajo maldición, nosotros lo entendemos, porque somos mesiánicos, estudiosos de la Biblia, de la Torah, de la Tanaj, pero los mismos fertilizantes, también han ido, haciendo que la tierra, ya no tenga suficiente magnesio, entonces, aunque comamos mucho perejil, no vamos a, no vamos a, a consumir, eh, la suficiente cantidad, de magnesio, empezando, porque ya no se come bien, no se hace el suficiente ejercicio, la gente es muy sedentaria, todo aquello, y aparte, aunque se coma bien, ya no hay suficiente magnesio, en la tierra, todo diabético, yo diría así, tendría que tomar magnesio, la tierra, como la gente, en la tierra, como el Ed春, Gracias. 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 Gracias.